Música Contamos con un stock variado de unidades. Tenemos en stock unas 60 unidades Amarok para comercializar, lo que no es poco, en un mercado que se va achicando más por la producción industrial, Autohawk está bien posicionado en ese sentido. Y después toda la línea Volkswagen, desde el Gol, Polo, Virtus, Bento, Golf, T-Cross y por supuesto las nuevas novedades de este año que fue Nibus y ahora la Taos. Amarok está siendo una de las unidades más solicitadas por los clientes y toman el Amarok como bien de uso. No por algo Amarok es todavía la unidad, el vehículo más patentado en el país. Vienen con más tecnología, vienen más robustos, vienen más robustos para el campo. La Amarok ya no dejó de ser un auto chata para andar por ruta, sino también para el campo. Con esta nueva motorización de 250 caballos, que es la B6, que está funcionando muy bien para toda la actividad agropecuaria. Y sí, todos los productos Volkswagen, año tras año, van mejorando. Si no es por un restyling, sale un nuevo producto, que va mejorando cada día más la calidad, de acuerdo a la exigencia que el tiempo demanda. Lo principal es que hoy tenemos tres tipos de motores. 140 caballos, que es la Trendline de 140 caballos, que viene en versión 4x2 y 4x4. Y ya después vienen los motores 180, que hay una gran variedad, Comfortline y Highland, que es tope de gama del producto Amarok. En los 180 caballos Comfortline, viene 4x2 manual y automática, y 4x4 manual. Y en Highland, viene 4x2 automática, 4x2 manual, 4x4 manual y 4x4 automática. Y después las motorizaciones, que han sido un boom en el mercado, que son las de 258 caballos, viene Comfortline B6 de 250 caballos, siempre hablando, las B6 son siempre hablando 4x4 caja automática. La Comfortline, como te decía, la Highland, la versión Actrim, y la versión limitada, que es la Black Style. Tenés mercado para los motores 140, tenés mercado para los 180, pero sí, obviamente, la tracción para el productor europecuario fue el motor ese potente de 258 caballos. Autohouse hoy le ofrece al productor europecuario el agrocange, es decir, le tomamos el cereal como forma de pago para la compra de su unidad a cero kilómetros. No solamente para pick-up, puede ser para cualquier producto de la línea de Volkswagen. Es una operación sencilla, como todo lo que se hace hoy, es una operación que se hace vía web, vía online, un preaprobado, y después se pone en contacto el vendedor o el responsable del agrocange con el agropecuario para poder hacer la operación. Sí, la financiación de Volkswagen Directo, que ahí tenés varios tipos de financiación, varios tipos de tasa, de acuerdo al dinero que solicite el cliente. Así que en ese sentido estamos bastante cubiertos con el tema de los créditos para los clientes que desean acceder a operaciones con crédito, justamente. Es una de las cinco sucursales que tiene la red de Autohouse. Le ofrecemos bajo los estándares de la fábrica de Volkswagen Argentina. El mejor trato es unidad usada, tanto service bajo garantía o service fuera de la garantía. El concesionario está ubicado en la ciudad de Río Tercero, avenida Sabio 150, y abarca toda la zona centro de Córdoba. Tenemos localidades importantes agropecuarias, como son Alma Fuerte, como es Tancache, como es Villas Casubi, como es Corralito, como es Honcativo, y para el sur de la Ruta 36, como son Los Cóndores, Higiena, Elena. Es decir que Autohouse, geográficamente, está ubicado en casi toda la provincia de Córdoba.